La hija del rey Juan Carlos llama poderosamente la atención de la prensa rosa, como la mayoría sabe, la infanta Cristina no empezó el año con el pie derecho en el plano sentimental tras las polémicas postales que protagonizaba su marido y padre de sus cuatro hijos, Iñaki Urdangarín, con una compañera de trabajo. Si bien aquellas imágenes hacían saltar todas las alarmas y se confirmaba después la separación de común acuerdo entre los ex duques de Palma, es ahora cuando podemos ver a la hermana del rey Felipe disfrutando de la vida pública sin ocultarse de los focos mediáticos. De momento te contamos que la hija del rey Juan Carlos llamó poderosamente la atención de la prensa rosa tras asistir al vigésimo quinto aniversario del programa de cooperación internacional de la Caixa, como directora del área internacional de la fundación, dado que todavía le ofrece su mayor acto de lealtad al ex balonmanista. Vaya sorpresa, según la información que maneja el portal de noticias Europa Press, la cuñada de la reina Leticia continúa optando por el silencio en relación a la presunta traición del deportista olímpico, pero su reciente elección ha dado mucho de qué hablar, se dejó ver con su alianza de boda. ¿Acaso sigue luchando por su matrimonio? Como podemos observar en las imágenes superiores Cristina de Borbón, demuestra que el compromiso que estableció con Iñaki Urdangarín, hace más de dos décadas en la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona, sigue tan intacto como siempre. De no creer, de hecho, el medio citado señala que la ex duquesa de Palma no se ha querido desligar de esta joya, que sin duda la une a su expareja porque podría significar que no quiere romper su matrimonio todavía. Finalmente, el periódico en cuestión destacó que la infanta Cristina estuvo acompañada en dicho evento público por uno de sus hijos Pablo Urdangarín, quien ha estado muy atento a la presentación que se ha realizado en el patio de butacas. En definitiva, podemos decir que el joven jugador de balonmano muestra un apoyo incondicional a su madre tras el trago amargo que vivió ésta a mediados de enero cuando saltó el romance de su esposo con Ainhoa Armentia, la originaria de Vitoria a que robó el corazón de In... Ainhoa Armentia Ainhoa Armentia Ajoa Armentia Ajoa Armentia Ajoa Armentia Ajoa Armentia Gracias por ver el video.